Ante la gran expectativa que generó el anuncio de la proyección de Roma en Los Pinos, la Secretaría de Cultura informó este viernes que solo será una función el 13 de diciembre en el Jardín del Helipuerto Presidencial. En un inicio se había dicho que la cinta de Alfonso Cuarón se presentaría a partir de este viernes en la sala de proyecciones de la que fuera la residencia oficial del presidente de México. Sin embargo, la capacidad de ese espacio es solo para 35 personas, por lo que tuvieron que hacer cambios en los planes. Para la proyección del filme, la dependencia y el equipo de producción de Roma prestarán pet aids a los asistentes, además de ponche y palomitas. Eso sí, tú debes llevar el recipiente para que te sirvan una y otra vez, así como cobijas o abrigos, con eso del frío de diciembre. La función será a las 19 horas. El acceso será a partir de las 17 horas por la puerta 4 de Los Pinos, ubicada en la avenida Alencastre. Una vez que avisamos que el cupo máximo será para 3.000 personas, para que tomes tus previsiones y no te quedes fuera, Roma ha causado sensación alrededor del mundo. Sin embargo, en México cuenta con muy pocas salas de exhibición, en parte por la negativa de Cinépolis y Cinemex de incluirlo en sus carteleras por un asunto de distribución con la productora de la cinta, Netflix. La carta de amor a México que representa este trabajo de Cuarón fue nominada esta semana a tres globos de oro, la antesala de los premios Oscar. ¡Suscríbete al canal!